Sí, no, me siento bien, muy feliz de pues agarrar la invitación a venir y a conocer un poquito de Guatemala. Primera vez que ha venido aquí a Guatemala es dos años, la verdad que es la primera vez que he estado aquí en Guatemala para conocer y conocer a los compañeros, al profe, a Marini y pues a su cuerpo técnico. Sí, no, está bien el ambiente, yo creo que pues un poquito ansioso que vengan los partidos del viernes y la próxima semana pues para jugar y sacar los resultados que necesita para pasar la próxima fase de ir al Muli al 2022. La verdad que para mí el pescadito Ruiz fue alguien grande que desde niño vi cuando él estaba con la selección y pues la verdad que pues desde niño viendo a él y cómo pasó por la MLS y todo eso y que tomo con mucho orgullo. Yo entiendo que siendo alguien que es el extranjero de diferente de otro país quiero venir y pues ayudar a un país como Guatemala no solo en el fútbol pero también inspirar a la próxima generación de chavos, niños que quieren, quieren no solo eso de mujeres, de niñas que quieren jugar fútbol un día y estoy aquí para hacer eso y ayudar y todo eso y tomo mucho orgullo en eso y como digo en entrevistas estoy bien, la verdad la humildad de estar aquí, estoy feliz que estoy aquí. Una decisión así toma, toma tiempo, toda mi vida ha crecido en Estados Unidos, a mis padres y todo eso, la cultura es bien diferente y pues la verdad que quería venir acá a saber poquito lo que lo que soy, lo que las raíces que soy, intentar de ser lo que soy en Tinegualtemalteco y pues estoy la verdad gracias a Dios que estoy aquí y estoy tomándolo día por día. Bueno Rubio Rubio es un jugador que maneja los dos perfiles de los pies y porque puede definir en frente la portería y que se pone en posiciones para atacar, para meter goles y y pues un jugador que trabaja duro para el equipo y pues sí en el tema de que le gusta estar en frente de la portería y marcar goles y ser algo diferente y con las dos.